Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kagata y Ulusoi. Y Hazal Kaya. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Kagata y Ulusoi llamó la atención mientras realizaba un enérgico espectáculo de danza en su último club nocturno. Sin embargo, lamentablemente sufrió una memorable caída producto de un momento de desequilibrio durante el baile. La expresión de sorpresa en el rostro de Ulusoi en el momento del incidente se convirtió en uno de los momentos que dejaron huella en la noche. Testigos afirman que el famoso actor se burló del incidente riéndose, y dicen que está en la agenda no por sus habilidades de baile, sino por su caída. Parece que el mundo de las revistas estará hablando de este inesperado suceso durante días. Durante uno de los momentos divertidos que pasó en la discoteca, la sorprendente caída del famoso actor Kagata y Ulusoi en la pista de baile entró como una bomba en la agenda de la revista. Mientras el enérgico baile de Ulusoi fascinaba al público, de repente perdió el equilibrio y cayó al suelo, provocando que el evento diera un giro inesperado. Testigos del incidente afirman que Ulusoi sonrió en paz consigo mismo tras su caída y alivió el incidente con una actitud amistosa. Sin embargo, los paparazzi no desaprovecharon este momento y tomaron fotografías y videos del incidente, generando una amplia respuesta en las redes sociales. Si bien esta inesperada aparición de Kagata y Ulusoi en la pista de baile sorprende a sus fans, parece que se hablará de ella en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Las discusiones que comenzaron en las redes sociales están llenas de publicaciones que abordan con humor el declive del famoso actor. La reacción positiva de Ulusoi ante el incidente se ganó la simpatía de una amplia base de fans. El famoso actor Kagata y Ulusoi vivió anoche un momento inolvidable en un club nocturno de Estambul. Ulusoi, que perdió el equilibrio mientras realizaba una enérgica actuación en la pista de baile, sufrió una caída antiestética. Los testigos del incidente dicen que Ulusoi cortésmente se levantó después de su caída y alivió el incidente riéndose. Sin embargo, los reporteros de la revista no desaprovecharon este momento y registraron el incidente momento a momento, generando amplia repercusión en las redes sociales. Este momento sorpresa de Kagata y Ulusoi en la pista de baile generó muchas preguntas en el mundo de las revistas. Si bien los usuarios de las redes sociales hicieron comentarios humorísticos sobre el declive del famoso actor, el tema rápidamente ocupó el primer lugar de la agenda. Los fanáticos de Ulusoi abordaron positivamente el incidente y expresaron su apoyo al actor. Como resultado, este incidente que experimentó turco Kagata y Ulusoi en el club nocturno parece ser tema de conversación en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Aún con su caída, el famoso actor sigue en la agenda sumando su propio estilo al evento. En uno de los inolvidables momentos que pasó en la discoteca, el guapo actor turco Kagata y Ulusoi dejó su huella en la agenda de la revista con una caída que sufrió en la pista de baile. Si bien el enérgico baile de Ulusoi fascinó al público, su caída como consecuencia de un desequilibrio momentáneo hizo que el evento diera un giro dramático. Testigos afirman que el famoso actor se levantó inmediatamente después de su caída y bromeó sobre el incidente. Sin embargo, los paparazzi favoritos captaron el momento del incidente, registraron el momento de la caída de Ulusoi con fotografías y vídeos y lo compartieron con una amplia audiencia en las redes sociales. Las imágenes se difundieron rápidamente en las plataformas de redes sociales y se convirtieron en un gran tema de conversación entre sus fanáticos. Mientras algunos abordaron el incidente con humor, otros enviaron mensajes de apoyo al famoso actor. La actitud positiva y la sinceridad de Kagata y Ulusoi hacia el evento se ganaron una vez más los corazones de sus fans. Parece que se habla de este incidente en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. Esta inesperada caída de Kagata y Ulusoi en la pista de baile sigue sacudiendo la agenda. Durante una divertida noche en una discoteca, el popular actor turco Kagata y Ulusoi estuvo en la agenda de la revista con un momento sorprendente que vivió mientras bailaba. El momento en que Ulusoi perdió el equilibrio y cayó al suelo durante su actuación de baile dejó huella en la noche. Quienes presenciaron el incidente cuentan que el famoso actor se rió tras su caída, alivió el incidente y se levantó con gracia. Sin embargo, los paparazzi grabaron este momento, tomaron fotografías y vídeos del incidente y lo compartieron con una amplia audiencia en las redes sociales. Este inesperado incidente en la pista de baile de Kagata y Ulusoi se convirtió en un gran tema de conversación en el mundo de las revistas. Mientras los usuarios de las redes sociales hacen diferentes comentarios sobre el incidente, los fanáticos envían mensajes de apoyo al famoso actor. La actitud positiva de Ulusoi ante el incidente y su actitud humorística fueron apreciadas por un amplio público. Es probable que este incidente ocupe la agenda de la revista durante mucho tiempo. Este impactante momento que vivió Kagata y Ulusoi en la pista de baile sigue sorprendiendo tanto a sus fans como a los entusiastas de las revistas. Durante una inolvidable aventura en un club nocturno, el conocido actor turco Kagata y Ulusoi saltó a la palestra con una caída repentina en la pista de baile. El joven actor sorprendió a la audiencia al tocar literalmente el suelo durante su enérgica actuación de baile. Quienes presenciaron el incidente afirman que Ulusoi se recuperó inmediatamente de su caída y afrontó el incidente con una sonrisa y humor. Sin embargo, la prensa sensacionalista que siguió la noche registró el momento de la caída del famoso actor, momento a momento, y lo transmitió a una amplia audiencia en las redes sociales. Si bien las plataformas de redes sociales estuvieron alborotadas con este evento inesperado en la pista de baile de Ulusoi, también provocó diferentes comentarios entre los fanáticos. Mientras algunas personas acogieron el incidente con humor, otras expresaron su apoyo al famoso actor realizando comentarios llenos de mensajes de apoyo. Esta sorprendente caída vivida por Kagata y Ulusoi en la discoteca parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. El famoso actor una vez más logró llamar la atención con su actitud positiva y su enfoque humorístico del evento. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!